¡Chafari! Número 110 ¿Cuántos programas que llevamos ya, eh? Si, mira que te diría, hará prácticamente ¿Cuántos? 5 meses Hicimos programas 100 Y en 5 meses llevamos 100 Y bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno, en fin, estamos otra vez, así que Rompemos con dolor Casi como una costumbre Que habíamos tenido de hacer programas En general, si, hoy volvimos a la normalidad A la normalidad, alguno casi Pasan buenos por acá atrás No tengo el celular acá porque si no Era para la fotografía que hicimos la vez pasada con el Jair Bueno, tenés tu celular acá Para hacer una fotografía Si, lo tengo Le tenemos al señor Leo Ramírez hoy De Camaro Grupo Se fue, se fue Se fue, me estaba haciendo un par de... Unas caras raras, así, detrás de cámara En fin, ¿qué es eso? De hecho, me recuerdo una vez que vi esa cara Esa misma cara Y lo vi una señora que... Por poner esa misma cara, señores ¿Qué va a ser? Y bueno, en fin ¿Qué tenemos para hoy, hermano? Tenemos de todo De todo, de todo Dejame, lo primero es lo primero Mirá lo que tengo acá atrás Vamos a felicitar Vamos, carajo Después de... No vamos a decir triste Porque fue una alegría también lo del mundial de fútbol Bueno, después de haber eliminado Argentina del básquet Del mundial del básquet Nuestras Leonas salieron campeones del mundo Gracias Gracias, chicas Grandes felicitaciones para ellas Si esta, descarga el deporte argentino Bien allá arriba No va a salir No, 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 no Tiene que estar, eh Así que, bueno, muchísimas gracias para las Leonas Así que ahora sí Vamos con todo el programa Podemos arrancar un montón Dale Espectacular Decíamos, bueno, teníamos un poquito de todo Estuvimos en el Café de la esquina Compartiendo una noche espectacular De toda Hubo Hubo de todo Hubo de todo, prácticamente Donde tuvimos a un amigo Rosarino Que vino a cantar Ya lo habíamos visto En algunas presentaciones Un adelanto, un adelanto Fue el sábado pasado Este miércoles fue el show Boston Exactamente Qué show, muy buen show La verdad que... Ese mismo miércoles tuvimos ahí a un amigo ya de la casa Que estuvo acá en el Museo Stapidabor cantando y demostrando sus habilidades en la colografía, en el baile Es verdad Y ahora allá lo estuvo mostrando cómo canta Cómo canta, Nicolás Yair Así es, eh La gente se aplaudía de pie, la gente, eh Así que saludos para Yair también Así es Estuvimos también el miércoles por la noche en Punta Pellegrini Así que volvemos a recorrer la noche de miércoles Espectacular Fiesta total Toda esa gente que quería... Quiero ver Punta, quiero ver Punta Bueno, trajimos Punta para mostrarle otra vez Así es, Punta Pellegrini por ustedes tenemos también hoy Volvió con todo Y lo de siempre que... Segmento web, blog post, noticias insólitas Exactamente La web ya se presenta en Happy Agora, eh Ya saben, happytv.com.ar Así es, lo ves acá abajo Como están las notas lo ves acá arriba Exactamente, está por ahora No te lo podés olvidar De hecho, no solamente podés ver las notas de la última semana Sino que si te vas a historial Vas a ver Somos el único programa Y nos ponemos así, inflamos pecho para decir El único programa de TV Benadense Que tiene todo el material en la web, eh Así que, de verdad El único Yo qué Te vas al archivo Y encontrás la nota que vos querés Lo que quieras Hicimos una nota hace dos meses atrás La tenés Revisá dos meses atrás en el historial Y tiene la nota Incluso hay notas del primer programa de Happy Así es Así es Ahí está todo Eres un año atrás Te vas un año atrás en el historial Y tenemos todo Así que todo Tenemos la furia acá de vuelta La furia Que ya no estamos haciendo trabajar Sí, sí, sí Y tenemos la... Ya, para arrancar, eh Para arrancar Vamos a seguir con la primera nota Decíamos que estuvo Elías... El rampante me dice yo Y te pareció la persona Hacer el primero antes de... ¿Hace cuándo te ponías que estás acá, amor? Es que acá parece que no hará... Hay cosas que en cámara no se ven Pero... En fin Me parece que estás muy destruida ya Y yo te diría que... Ya está para acá Tú de la mano Así que... Yo tengo un presente para hacerte, eh Un presente Ajá Que hoy había ido a hacer un par de compras de la tarde y... Y... Y ya la había visto la otra vez y digo... ¿Se la llevo? No se la llevo ¿Qué? Esperá, esperá En fin Hemos renovado monófono Hemos renovado las monomotos Ajá Y me parece que íbamos a renovar las monogafas acá en vivo Mirá Pero espectacular No, 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 espectacular A ver... Compará... Compará... Ya lo que... De ver a esas monogafas de utilería que teníamos Es espectacular La otra vez miraba Y hoy... Mientras... Bueno, mientras la... Aprovecho de decirlo... Conoce mi gusto, hermano Conoce mi gusto Me gana Muchísimas gracias Así que... Así que... Para vos, monos Hoy mientras... Mientras la muy linda chica que me atendía me cobraba Yo las miraba y digo... No hay que... No hay que buenas bajas para el mono Así que... Dámela Le digo para el mono ¡Ah, tomá! Bueno Listo Acá está... Cuidado el mono Muchísimas gracias Hemos renovado el mono Gracias Entonces... ¿Eh? A ver qué tal como me quedan, ¿eh? Se echando de fotos... ¿Cómo se ve? ¡Chis! 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 Es más se ve... Entre D y se ve... Por debajo de la ropa interior de la gente... ¡Epa! ¡Epa! ¡Esa tanga no la conocía, Leo! ¡Ja, ja, ja! Mira cómo va, ¿eh? Porque... Lo veo así... Lo veo así... Tiene jean Me pongo... ¡Tanga! ¡Chis! ¡Tanga! ¡Chis! ¡Tanga! Es increíble, es increíble Es espectacular... Muchísimas gracias... Me encantaron... ¿Y esto? ¿Qué hacemos con las monogafas? No... Esa queda en el museo... En el museo... Estaban un poco chobotas... Y vos te lo ponías y veías todo... Te ha piscado el vidrio... La cosa locura... ¿Qué va para el museo? Queda para el museo... Queda para el museo... Vamos a hacer una foto y después vamos a mostrarla en primer plano... Dale... Las viejas monogafas... La verdad que me vienen muy bien las nuevas... Renovamos entonces... Monófonos... Bueno, vamos monomoto... Renovamos... Morogafas...